y a ver mi gente no me lo van a creer pero este es mi puesto de trabajo aquí donde yo sobrevivo, donde yo peleo el día a día trabajo con un amigo mío en un carro aquí vendiendo dulces y entonces qué les puedo decir, la situación está complicada y hay que pelear da igual que llueva, que no llueva, miren cómo está el día llueva no llueva tengo que salir a pelear entonces bueno, ya les digo, hoy empiezo el video por aquí, por Altavana les iré contando sobre Altavana, Altavana tiene cosas que ustedes tienen que conocer Altavana es un reparto de los peligrosos de La Habana imagínense ustedes que yo vivo en Altavana desde el año 81 y Altavana está considerado como un reparto de alta peligrosidad desde aquellos tiempos desde el nacimiento en Altavana, yo vengo de un reparto de hoy, yo vengo de Marianao de Los Ángeles, un solar allá en Marianao y entonces aquí en Altavana llevo 40 años y les iré contando muchas cosas aquí de Altavana porque tampoco es así como pueden ustedes pensar de qué lugar tan peligroso bueno, qué pasa todos esos barrios que he visitado anteriormente y que ustedes han visto en mis videos se encuentran alrededor de Altavana, por eso quería dejar esto para el final porque Altavana puede, en números no puede decir, no, Diego, pero eso es un reparto peligroso, no qué pasa, que mucho de la delincuencia de los alrededores viene a ser de sus fechorías acá a Altavana y a buscar problemas a veces también con la juventud de Altavana y eso termina mal también en Altavana es un problema prender la ropa en los balcones, esa cosa, porque hay muchísimos ladrones de balcones que te roban cualquier cosita que tú vintes entonces, usted vea aquí a Altavana y parece que vivimos en un lugar peligroso porque todo el mundo tiene las casas enrejadas como yo la mía, que se las voy a enseñar y eso pasa mucho aquí en Altavana tienes que tener mucho cuidado ahora con que hay las cosas en los restaurantes, porque a la noche están los gatos que acaban contigo entonces, aquí escondido los voy a seguir contando cosas de Altavana Altavana se empezó a hacer allá por el año final de los 60, principios de los 70 originalmente hay edificios que después se los mostró él, que se hicieron para los trabajadores aquí del Hospital Nacional porque el Hospital Nacional es un hospital viejísimo y entonces hay personas aquí que en aquella época cuando se hicieron los primeros edificios de Altavana los doctores del hospital se les hicieron estas casas acá hoy en día estas casas son de las más malitas porque son edificios muy viejos y están en malas condiciones pero bueno, todavía vive alguna de esas gentes acá y han vivido toda su vida acá en Altavana Altavana era un lugar peligroso en aquella época, me estaban contando muchas de esas gentes pero ya hoy en día no lo están, porque hoy en día el peligro de Altavana son la juventud que están en sus problemas y sus cosas, pero bueno, mientras uno no se busque problemas con nadie aquí en Altavana puede vivir toda su vida, jamás en la vida ha tenido problemas aquí en Altavana algún que otro problema a los normales que le tocan a uno por vivir 40 años acá, pero no, Altavana es un lugar donde se vive pacíficamente mientras uno no se mete en la vida de los demás, no pasa nada flowen con tantas continually como la mano de Estado vuelo a un commentario para que todos ustedes les busquen